Cuando mi Cristo venga a llevar a su iglesia Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que Él fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ay, ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz en esa bella ciudad Porque ahí reina la paz en esa bella ciudad Cuando mi Cristo venga A llevar a su iglesia Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que Él fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ay, ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz en esa bella ciudad Porque ahí reina la paz en esa bella ciudad